Pánico causó entre las personas que transitaban por esta zona del sector comercial una fuga de gas que se registró en un local comercial. La situación fue rápidamente atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad. Pasadas las 9.20 de la mañana nos informan en el sector comercial un escape de gas. Inmediatamente procedemos a enviar nuestra máquina con dos bomberos. Al llegar al sitio se atiende fuga de gas en la propiedad del señor Eduard Mesa. Esta mesa se trataba de una tubería de tres cuartos que pasaba por debajo de la puerta. De la entrada al parecer iban a ser unos arreglos en dicha puerta y sin intención perforaron esta tubería de gas. Se le dio aviso inmediatamente al personal de gases de Barranca Bermeja, el cual llegaron también oportunamente para hacer el trabajo y el control de esta misma. De la misma manera el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios invita a la comunidad a acatar las señalizaciones establecidas en los lugares donde se registran emergencias. Para de esta manera evitar hechos lamentables. Cuando hay una señal o una cinta prevención es informándole a la comunidad de que existe un riesgo. Y por lo mismo es minimizar el riesgo para que las personas no pasen. Se han sucedido muchos casos desafortunadamente que atravesamos esta línea de seguridad. Y lo que hacemos es que caemos en daño a la salud o caemos en una lesión del mismo incidente que se está presentando. Es hacer respetar por parte de la comunidad que nos ayude y nos colabora que cuando damos la cinta de prevención o cuando escuchemos una voz de alerta la respetemos. La situación fue controlada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad y a esta hora el tránsito por el sector ya fue restablecido.